Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a este espacio de salud y bienestar. Para los que no me conocen me llamo Sonia Varela, soy powerlifter de la categoría menos 63 kilogramos open row de la liga YPF Femepo. Este video es con la finalidad de compartirles mi experiencia durante mi preparación para el quinceavo campeonato de powerlifting y bench press open master 2024 en aguas calientes y también contarles un poquito de cómo se vivió desde dentro. Comenzaré por lo que creo que le interesa a todos y es como todo mundo ya lo ha dicho este evento ha sido uno de los mejores eventos sabidos en la historia del powerlifting mexicano por la increíble organización, por el excelente manejo de tiempos, por el espacio que se utilizó para hacerlo realidad, el capital humano que aportó mucho más que solo su tiempo, mentes maestras que lo analizaron lo hicieron realidad, equipo de jueces, spotters, equipo de videotransmisión, mesa de control, patrocinadores, comentaristas y por supuesto que nosotros los deportistas. Fue una chulada el material calibrado que se utilizó en el área de calentamiento, los racks de competición, barras, discos, bancos para hacer bench press, plataformas para hacer peso muerto y sobre todo un espacio apartado del público para que los deportistas pudiéramos calentar cómodamente con un área anexa para poder realizar la carga mediante la alimentación. La verdad les soy honesta, he estado compitiendo en estatales y eventos de culturismo además y nada se le compara a este evento. Este evento fue verdaderamente inspirado en el protagonismo de los powerlifters y su comodidad. Este evento era lo que cada uno de nosotros luego de meses y meses de trabajo, sudor y lágrimas nos merecíamos y marca un precedente de cómo queremos que continúe el powerlifting mexicano. La sociedad y el compromiso de nuestra federación por seguir avanzando y dándonos a conocer al mundo como deporte. En lo personal, aun cuando iba nerviosa y estresada por lograr hacer mis números, debo decir que al llegar al lugar y ver cómo se estaba desenvolviendo todo, sentí tranquilidad de que al menos podría aproximar cómodamente. Porque había suficiente espacio, racks, barras, discos para todas las levantadoras y todo estaba en las pantallas que teníamos para poder ver cómo saldríamos a tarima y en qué lugar, para de esta forma calcular los tiempos al momento de calentar. Esto contribuyó muchísimo a que los entrenadores pudieran estar tranquilos vigilando las pantallas, calculando los minutos entre cada serie de aproximación para salir bien en tiempo a hacer cada movimiento. En el caso de mi entrenador, él fue quien me dirigió con los tiempos, me marcó cada serie en su justo momento y salí perfecta como debía ser. No tuve que esperar mucho. Teníamos una pantalla grande en el área de calentamiento y teníamos otra área que yo llamaría estancia, que era donde nos dirigíamos todos los lifters una vez que ya habíamos terminado de calentar, sólo a la espera de salir a hacer los levantamientos. En esa estancia teníamos otra pantalla gigante donde veíamos la lista debidamente organizada de cómo iban a ir pasando los lifters y cuándo seguiríamos nosotros. Como dije antes, todo muy bien organizado. Había todo un equipo de control dirigiendo las cámaras que daban ángulos de vídeo muy padres, mismos que ustedes pudieron disfrutar desde YouTube, y en la mayoría de las transmisiones se contó con comentaristas que iban narrando cada levantamiento, lo cual hace muy ameno el poder ver este tipo de eventos. El jueceo se sintió mucho más estricto en la sentadilla, en donde muchos lifters tuvimos sentadillas nulas por profundidad. Fue mi caso después de sacar el opener, los dos intentos siguientes me los invalidaron, pero por fortuna yo supe asegurar mi opener con un peso que sabía que salía muy bien entrenando. Esto es sólo aprendizaje para nosotros como atletas, nos obliga a entrenar bien, entrenar mejor y realizar mucho análisis de los levantamientos que hacemos en el gimnasio. Las cosas que no sabíamos. No se permite subir rodilleras con straps, y tampoco está permitido que alguien más te ayude a subirlas. No se permite grabar vídeo o hacer fotos en el área de calentamiento, tampoco se permite comer, para eso había otra área. Lo que te recomiendo semanas antes de un campeonato. Realiza tu pesaje en al menos tres básculas y realiza los ajustes necesarios en tiempo. No hay necesidad de bajar de peso de forma abrupta y poco saludable días antes. Esto afectará muchísimo tu rendimiento. Con Rogelio, quien es cliente mío e iba a competir en la categoría menos 93 kilogramos, presentamos problemas porque su báscula marcaba mal el peso. Al parecer marcaba tres kilogramos menos, por tal suerte que pudo percatarse cuatro días antes del evento y darse cuenta de este error en la báscula. Y de inmediato le indiqué un protocolo de alimentación para cada día y hasta el pesaje. Logró llegar al peso e incluso quedar por debajo del peso, pero el estrés que genera hacer este tipo de protocolos de urgencia no se lo recomiendo a nadie. Por lo tanto, sugiero que cinco o cuatro semanas antes de competir estés monitoreando el peso a fin de llegar ligeramente por debajo de tu categoría. Esto además por si la báscula tiene variaciones al marcar el peso, como fue el caso de la báscula que estaba en el nacional, que marcaba entre 500 y 800 gramos más que mi báscula especializada para nutriólogos. Personalmente llegué dos kilos debajo de mi categoría acorde a mi báscula, pero porque yo estuve cuidando mi peso desde semanas antes del campeonato para llegar a tiempo y bien de peso. Eso nos evita agregar más estrés del que necesitamos. Otro consejo más que quiero agregar por fuera de esto del pesaje es evitar ver a personas de tu categoría contra las que vas a competir en redes sociales. Enfócate en tus números y en tu preparación. No importa lo que estén haciendo ellos o ellas, en la competencia todo, absolutamente todo cambia. Me tocó ver a personas levantando a repeticiones muchos kilos en sentadilla y banca, pero cuando llegó la competencia no pudieron con el material calibrado o estaban nerviosos, estresados o bajaron mucho de peso a la mera hora y no pudieron con los pesos. Incluso a mí misma me pasó que hice muchas veces 130 kilos entrenando y no pude mostrarlo en competencia porque me anularon dos sentadillas por profundidad. O sea, nada en redes sociales, nada es definitivo, nada. Y recuerda, todo puede suceder en la competencia. No te anticipes a pensar que vas a ganar y tampoco pensar que no tienes posibilidades de ganar porque todo puede suceder ya estando ahí. Cosas que me ayudaron a llegar al nacional. En los días de mucho dolor me inyectaron diclofenaco, el cual luego de dos a tres horas me aliviaba 100% el dolor. Solo ocupé dos inyecciones y fueron casi casi al final de la preparación. Una semana antes de competir me puse un suplemento de bedoyecta inyectable, el cual constaba de cinco inyecciones. Se trata de un suplemento de vitamina B12, la cual es esencial en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Ayuda a convertir los alimentos en energía, apoya la producción de glóbulos rojos y promueve un corazón sano. Ojo, antes de utilizar algún tipo de medicamento o de utilizar vitaminas, consúltalo con tu médico. Espero que este largo video les sea de mucha utilidad. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Coméntame en el área de comentarios si quisieras abordar otros temas o si vas a competir en powerlifting y en qué categoría. Que tengas un bonito día. Bye, bye. Bye.